Durante las movilizaciones que se han realizado en marco del paro nacional se ha observado que cuando finalizan quedan varios escombros y residuos en las calles, por lo que algunos jóvenes deciden apoyar la labor de EMAs y ayudar en la recolección de las basuras. Me parece importante que también así como nosotros salimos a protestar, a manifestar, a hacer valer nuestros derechos, también dejemos la ciudad limpia, porque si te puedes dar cuenta está un cochinero y durante toda la marcha uno mira así que la gente consume cosas y todo al piso, al piso, entonces no, me parece que tenemos que ser un poco más conscientes con respecto a eso, por eso estamos ayudando a limpiar un poco la ciudad. Y llamados a todas las personas que participan para que seamos conscientes de la basura que se tira al piso, ya que para ello se han instalado contenedores de basura a lo largo de las calles de la ciudad y es ahí donde se deben depositar los residuos para poder tener una ciudad más limpia.